Hace algunos días, Thalía fue criticada porque subió a su Instagram una transmisión en vivo muy chistosa, con todo su vestido estilo Gatsby. La cantante saludó a sus fans pero no lo hizo una, sino muchas muchas veces, para asegurarse de que le estaban escuchando, lanzó unas preguntas, pero algunas las dijo cantando y además también inventó una canción y unos pasos de baile sobre la situación del momento. A algunos de sus seguidores se les hizo un poco extraño el video de Thalía, por lo que comenzaron a preguntarse si había ingerido algo, pero a otros les pareció tan divertido que decidieron crear el almohadilla Thalia Chayenge. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? pic.twitter.com barra 32h81 roml, claudia gonzález, arroba clauale 1307, august 18, 2018 almohadilla thalia chayenge arroba taliam ¿escuchan me oyen? arroba guion bajo enrique merino arroba albimendez arroba talia guion bajo ctnh2nti arroba sorcetul arroba talia guion bajo ctnh2iem arroba antaliatexas arroba talia pura vida arroba kika guion bajo ctnhs arroba antali arroba talia guion bajo ctnh2 www.sigma-talia-ctnh2yam-talia-ctnh2 Usa pic.twitter.com barra y 8 con cup rubensot y arroba rubensot y august 18 2018 me una almohadilla talia chayenge arroba talia almohadilla fan club como te no hay dos internacional almohadilla muchos países en un solo latir arroba talia guión bajo fcctnh2y arroba gabo 76 almohadilla kika guión bajo fdes almohadilla soy talifánica almohadilla tamos locos pic.twitter.com barra antes 4dov kika fernández arroba kika guión bajo fdes august 18 2018 ahora si aquí está el mismísimo almohadilla talia chayenge arroba arroes 3 nos salió arroba talia que te tomas comadre pic.twitter.com barra kik2vn belen arroba belen august 18 2018 almohadilla talia chayenge arroba talia aquí el mío pic.twitter.com barra r9 lnpk 637 w lucero luna arroba lucero lunas august 15 2018 es el almohadilla talia chayenge más tierno y hermoso que he visto arroba talia pic.twitter.com barra bph rvw gcgm3 samael navarro arroba sama 016 august 17 2018 jajajajaja esto se va a descontrolar almohadilla talia chayenge almohadilla talia arroba talia pic.twitter.com barra xxig tj champ arroba yosu guión bajo e august 17 2018 el espíritu de arroba talia se apoderó de mí tenía que hacerlo almohadilla talia chayenge pic.twitter.com barra tla 51 fro iván fandiño arroba iván fandiño guión bajo august 15 2018 hasta patricio borghetti patricio borghetti también se unió al nuevo reto de talia y durante la transmisión del programa venga la alegría compartió con todos sus compañeros del set el vídeo donde muestra cómo imita la cantante el vídeo del conductor generó muchas reacciones de todos los internautas el almohadilla talia chayenge le quedó bellísimo arroba pato borghetti almohadilla bla https 2 puntos barra barra t punto co barra 73 fx 7 so pic.twitter.com barra can 6 a un onfcu venga la alegría arroba venga la alegría august 16 2018 y en la cantautora y actriz argentina la cantautora y actriz argentina lalia espósito también se unió al reto en redes sociales dicen que es la nueva talia de aquel país nuestra arroba la lia espósito se une a la almohadilla talia chayenge arroba talia pic punto twitter punto com barra muy ingrid 9 fc únicas del al y ecuador arroba únicas del al y ec august 18 2018 marcha contra talia pero no es la primera vez que talia ha sido duramente criticada por los vídeos que comparten instagram ya que algunos seguidores no están de acuerdo porque dicen que ya tiene 46 años y eso ya no va con ella y fue tal el enojo de algunos internautas que en facebook convocaron una marcha para solicitar que le quiten el teléfono celular a la cantante convocan a marcha para que le quiten el celular a talia y a quienes están hartos del tema han publicado cosas como esta en twitter pregunta qué droga se utiliza talia es para una tarea almohadilla talia almohadilla talia chayenge almohadilla pic punto twitter punto con barra c a 7 c p h 1 j u v scarlet aviño rocha arroba scarlet abro august 12 2018 díganme que no es real eso de la almohadilla talia chayenge pic punto twitter punto com barra un 51 uptug alina arroba alina xc august 15 2018 precalifica tu crédito pyme desde dólar 100 mil hasta dólar 5 mdp te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 w w w w w punto premo punto mx